¡Suscríbete! 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 ¡Agirai! ¡Suscríbete! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! Recuerda, Sam. Antes de que te acerques al depósito de mula, deberías usar una torre de vigilancia para confirmar la ubicación del buzón de la carga. Siempre hay gente en los depósitos de mula, así que no deben detectarte. Pasa desapercibido y ve conmigo para no hacer ruido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esas molas... ¡Balditos adictos a las entregas! Es una pena que haya que lidiar con su mierda... Antes la IA hacía todo. Los drones y los vehículos autónomos realizaban las entregas. Solo teníamos que relajarnos y dejarlos trabajar. Fue revolucionario, muy cerca de la singularidad. No había razón para que no sucediera, pero así fue. A la gente no le gustó la falta del elemento humano en la industria de los servicios. Así que tras pensarlo, volvimos a lo de antes. Creamos trabajos que nadie necesitaba y se los dimos a los que no podían vivir sin ellos. Y ahí es donde se complicó. Ahora tenemos cultos de locos por las entregas que roban en Dios. Chacanes que siempre buscan el próximo cargador. Asegúrate de no ser él. Comenzando escaneo. Escaneando identificación de bridges. Verificando identificación. Listo. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. Gracias. ¡Maldita sea! Descontaminando traje. Todo en orden. Bienvenido, Sam Foster Bridges. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ah, es hora de hacer funcionar a ese impresor, Akiral. Perdón por hacerte pasar tantas molestias, pero créeme que valdrá la pena. Excelente. La unidad no tiene ni un rasguño. Siempre supe que lo lograrías. Si. Estas instrucciones. ¡Pipi! à Pipi. Pipi. ¿Sam? ¿Cómo están tus zapatos? No muy bien, imagino, con las condiciones que hay ahí afuera. Nada arruina tanto el día como que tus zapatos se destrocen mientras trabajas. Sigue así y solo es cuestión de tiempo antes de que te lastimes. Arregle para que se agreguen botas a tus suministros. Un par típico de bridges, así que deberían irte bien. Siempre deberías llevar un par extra. Pero si se te olvida o tienes algún problema, puedes fabricar otros a través de la terminal en una de nuestras instalaciones. Buen trabajo, Sam. Parece que tu nivel de conexión está aumentando. A medida que aumente tu nivel de conexión, se te proporcionarán muchos más recursos en nuestras instalaciones. Vamos. Hasta pronto. Felicidades, Sam. Creo que ahora tienes acceso a una impresora Kiran. Un dispositivo de lo más útil que solo funciona debido a la manera en que nuestra red utiliza la playa. Y nos permite transferir cantidades enormes de datos al instante. Dado que en circunstancias normales tardarían horas, sino días. Algunos especulan que la red viral podría ser en esencia una máquina del tiempo que transmite datos al pasado. Admito que todavía no comprendemos por completo la naturaleza fundamental de la red, ni la playa en la que tanto confiamos. ¿Se podría comparar con la relación de los humanos primitivos con el fuego? ¿Es útil? Bastante. ¿Es peligroso? Sin duda. Sin embargo, decidimos que la recompensa supera el riesgo. Además, como las EV están vinculadas a la playa, es lógico pensar que el estudio y la experimentación podrían beneficiarnos mucho. Lo mismo podría decirse de ti, por supuesto. Despreocúpate. Te mantendré al tanto de lo que descubre. Te lo prometo. Buen trabajo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos. Gracias. Camina sobre uno que hayas construido tú mismo y te garantizo que te alegrarás de haber hecho el esfuerzo. Pruébalo. Gracias. Gracias. Pedido asignado. Gracias. 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 Un viaje. Gracias. 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 , No puedo permitir que construyas una estructura ahí. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. Eligió un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo. ¡Hitme en! ¡Hitme en! ¡Hitme en! ¡Hitme en! ¡Hitme en! Aquí vas. Aquí vas. Aquí vas. Genial. Aquí vas. 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 Aquí vas.